Yo le preguntaba si Augusto Pinochet había reaccionado de manera descontrolada al entender que no había vuelta atrás y que la opción no había ganado y que por ende, él ya no se iba a perpetuar en el poder. Hay muchos mitos en torno a lo que sucedió esa noche y usted como testigo privilegiado, me gustaría que me contara qué pasó ahí. Mire, en primer lugar, Pinochet estaba de civil, un terno gris, estaba sumamente controlado. Tranquilo, muy tranquilo. Pero se expuso la situación y entonces él dijo y ahora entonces sacamos las fuerzas a la calle. ¿Dijo eso? Sí, claro, eso lo dijo él, muy tranquilo. ¿Y con qué objetivo quería sacar las fuerzas a la calle? Estaba todo preparado. ¿Preparado para qué? No sé. Yo personalmente no tuve nada que ver con eso, pero yo sabía que estaban las fuerzas, el ejército. Pero esto es muy grave. ¿El ejército salía a la calle a qué? Eso mismo me pregunté yo a mí. Entonces yo me paré y le dije, permiso a mi general. Hoy día la fuerza aérea no va a salir a la calle. Yo ya había escuchado todos los rumores, no había visto nada personalmente, pero me habían informado que el ejército estaba preparado para actuar. Entonces, dijo, y la armada. Y el almirante Merino dijo, mi general, hoy día hemos sufrido una derrota, pero con honor. Si salimos a la calle vamos a estar igual derrotados, pero vamos a terminar con oprobio. Esa es la palabra exacta que usó, oprobio. Y carabineros. Y que están y dijo, tampoco. Bueno, entonces tendré que salir solo con el ejército. Eso es un truco. Y... Eso es la esencia de la conversación que hubo después. Pero él no... No hubo ningún acto de descontrol de él ante esta negativa. Él reaccionó muy tranquilamente. Bueno, dijo finalmente. Entonces, firmemos el acta. ¿Qué acta? Bueno, el acta de esta reunión. Pero cómo se han hecho un acta así de... Y traen un papel. Ya. Y leo... Yo lo agarré primero. Y dice... Nosotros renunciamos a la Junta y le dábamos todo el poder constituyente, legislativo y ejecutivo a él. Una última jugada desesperada. Claro. Estaba preparada. O sea, vamos reconstruyendo los hechos. Punto uno, él el día anterior dice, si pasado a las dos o tres de la tarde la opción no está ganando, yo deslegitimo el proceso. Sí, pero no lo... No lo hace. Pero lo hizo en cierta forma. Nosotros, todas las instituciones estábamos conectadas con la moneda. Ya. A las tres de la tarde se acabó la información para nosotros. No recibimos más información oficial de la moneda. ¿Usted entendió inmediatamente que eso era... Y eso lo comenté, inmediatamente llamé por teléfono al almirante y el almirante también estaba desconectado y nosotros entonces... Y el almirante pidió repetidas veces en la noche de ir a hablar a la moneda para hablar con Pinochet. Y el almirante... Y el almirante tipo 12 me dijo, ¿sabe qué más? Esto no va para más, yo me voy a la casa. No, tú no te puedes ir a la casa, me dije. No puedes, imposible. Tienes que quedarte acá. ¿Ustedes lo que estaban haciendo era ejercer presión? Estábamos en la comandancia en jefe, en contacto con nuestra propia fuerza. Yo tenía que... Para poder tener claridad. El control de la fuerza aérea. Yo era responsable del manejo del control de la fuerza aérea. Y el almirante de la marina. General, le insisto, entonces, en primera instancia Pinochet quería delegitimar el proceso. En segundo, usted me dice que estaba dispuesto a sacar a los militares a la calle. Es decir, un nuevo golpe de Estado. Primero, nos desconectó a nosotros de la información oficial. Y después quería en el fondo un nuevo golpe de Estado. Y ahí lo paramos todos. Cuando él saca este papel que usted me describe... Y cuando él saca este papel, en que era el acta, que firmemos el acta de esta reunión, aparecemos entregándole todo el poder a él. El constituyente y legislativo. Y nosotros nos quedamos como comandante en jefe nomás. Y yo dije, esto, está loco. Y no lo firmé. Y no, no lo... Cuando yo fui el primero nuevamente, el que reaccionó. Pero los demás hicieron lo mismo. ¿Cómo reacciona Pinochet en ese minuto? Nada. No hizo nada. No. Ni un solo gesto de desagrado, ni de esto. No hizo nada. ¿Cómo reacciona Pinochet en ese minuto? No.